Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Tuva Bujukustun, quien tomó una decisión radical y vive en París con sus hijas gemelas. Se quedó sin aliento con su gracia. La actriz, cuya capacidad interpretativa es indiscutiblemente magnífica, consigue llamar toda la atención con su belleza. Fue el nombre que marcó la semana de la moda de París el pasado mes de octubre. Tuva Bujukustun recibió grandes elogios con su personaje Aylan, en el proyecto llamado Olive Tree. El famoso nombre asistió una vez más al desfile de Valentino en París el miércoles 25 de enero. Asistió a la semana de la moda de París con la invitación de la mundialmente famosa marca Valentino. Tuva Bujukustun llamó la atención con su elegancia rosa de pies a cabeza. En el desfile lució un vestido capa con escote en la cintura en tonos marrones. Volvió a impresionarse con su cuerpo en forma y perfecto. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.